buenas noches buenas noches buenas noches cómo estás todo bien bien bienvenido edson gracias por venir sí gracias por pela por la oportunidad también de practicar mi por tuño aquí practicamos todos tuto de práctica no tuto de práctica de práctica señor hola mónica también te veo ahí con la pantalla buen día hola qué tal muchas gracias con gusto bienvenida vamos a darle un par de minuticos a ver si llegan algunas otras personas no sabemos no sabemos quiénes más van a llegar hayan bastantes bastantes inscritos entonces yo creo que es más algo de que se van a tomar un poquito de tiempo buenas tardes o noches también edson mónica laura y viviana si quieren les damos unos minutos entonces sí un par de minuticos como para que lleguen las personas que en nuestra así como empezando a meterle incluso el lenguaje de la presentación en nuestro en nuestro en nuestro juego en latinoamérica jugamos el juego de la puntualidad cinco minutos tarde por lo menos usualmente es parte de nuestro juego y por aquí veo viviana buenas tardes desde chile buenísimo mónica tú dónde estás en la ciudad de méxico pero tú no suenas mexicana yo soy guatemalteca de nacimiento pero ya tengo muchísimos años en méxico y entonces ya no hablo guatemalteco ni mexicano y tengo así como mi propia mezcla mira mira bueno pues bienvenida te cuento que yo de nacimiento soy mexicano ah muy bien así que como no sabías globo yo soy mexicano de nacimiento pero hablas como colombiano sí para mí yo fui colombiano también fui criado yo fui criado en colombia así los primeros y los primeros años los viví en méxico pero después me trajeron a colombia y ya fui fui criado fui criado en colombia y voy a méxico o iba a méxico con frecuencia la verdad es que no voy desde este tema de la pandemia pero pero yo a méxico con frecuencia bueno y por ahí veo bueno si edson supuse que estabas en brasil a estas en porto a le porto de alegría que bonito porto alegre si porto alegre norte de uruguay norte de uruguay si quieren las demás personas ponernos también de dónde están conectando laura viviana maría isabel como para saber ustedes desde dónde están llegando y para entonces empezar a entrar gloria que es colombiana pero está en canadá isabel aristizábal con ese apellido no podía sino venir de medellín colombia con ese apellido no podía venir de otro lugar quien más quien más viene por ahí bueno a los que a las que puedan de quienes están todavía con la con la pantalla apagada si pudieran encender su vídeo se los agrega agradezco en el lenguaje de los juegos la manera en que nos gusta jugar el juego es estando presentes y conectando entonces si pueden conectar y también entiendo si no pueden así que no lo sientan como que es que es una presión es más una invitación a que realmente vamos a estar acá y maría bien es un sol de media tarde que no calienta desde la templada bogotá estamos en la misma línea tropical mi querida maría yo también estoy en bogotá de hecho me tocó cerrar la persiana para que no me pegará el sol en la cara así como apresionado bueno muy bien bienvenidas bienvenido yo creo que nos lanzamos cierto arrancar con esta con esta charla con esta conversación del día de hoy y por ahí llegó manuel que manuel además es parte de la comunidad del instituto así que bienvenido mi estimado manuel que también llega también llega de chile bueno esta conversación de hoy les quiero contar que para mí es muy cercana muy cercana a mi corazón y es muy cercana a mi corazón porque porque tiene que ver con un compromiso que yo he estado viviendo desde hace ya así como muy conscientemente desde hace muchos años pero muy conscientemente desde el año 2009 es un compromiso que nació a partir de una reflexión que fue provocada digo yo por por mi formación como coach y por la primera vez que conocí a bob donald y es que en el año 2009 estaba por nacer mi hijo mayor que tiene hoy en día 12 años este año cumple 13 es decir él nació él nació en noviembre del 2009 él estaba por nacer y hacia agosto del 2009 más o menos yo ya llevaba casi un año estar formado como coach había conocido ese año a bob y me encontré con que yo estaba en la reflexión de bueno qué es lo que qué es lo que está pasando en el mundo y a qué mundo es al que viene mi hijo a qué mundo es al que está llegando mi hijo a qué mundo lo estoy trayendo y qué mundo es al que le va a tocar vivir y yo lo que me di cuenta en ese momento es que mi percepción de a qué mundo venía mi hijo y bueno y después nació el otro hijo que nació en el 2013 que se llama Federico el mayor se llama Alejandro el menor se llama Federico mi percepción fue de pues estaba informada por las noticias básicamente por las noticias por lo que uno escucha en prensa en radio en televisión bueno en los diferentes medios de qué es lo que está pasando en el mundo y la verdad es que yo después de pensar en eso y haciéndome esa pregunta dije no me gusta mucho lo que me estoy imaginando que va a pasar y el mundo que le va a tocar vivir a mi hijo la verdad es que no me gusta mucho quiénes de ustedes si me dejan saber por el chat o así levantando la mano quiénes de ustedes tienen hijos sí ya ok Isabel sobrinos sí sobrinos sí vale se vale buenísimo hijos perrunos también cuentan sí totalmente quién dijo espérame quién dijo hijos perrunos Viviana sí hijos perrunos yo también tengo hijos perrunos te cuento María también Mónica dos hijas 19-17 Viviana súper y uy una adolescente de 19 María wow y cuatro sobrinas hermosas de Isabel súper buenísimo y entonces yo me imaginaba en qué mundo iban a vivir y Manuel también alzó la mano ahí alzaste la mano para decir que también tienes hijos cierto Manuel o es porque quieres hablar solo para chequear no de los niños así que tengo tengo dos niños también de 11 y 7 ah buenísimo los tuyos están muy cercanos a los míos Manuel están muy cercanos son los míos son un año mayor que los tuyos respectivamente y el caso es que me empecé a imaginar esto y decía no pinta bien no pinta bien y me di cuenta de cómo estaba yo con eso yo estaba frustrado resignado incluso con cierto nivel de resentimiento y estaba realmente sintiendo que no había mucho que hacer y que realmente el destino para el cual íbamos y que les iba a tocar vivir a ellos no iba a ser algo muy bueno y que ellos no iban a poder disfrutar de cosas de las que yo disfruté yo tuve la oportunidad de ir al campo a la naturaleza a lo que aquí llamamos las fincas y y gozar del río y gozar del árbol y gozar de los caballos y de las gallinas y o sea además calculen años yo yo soy de la época en que todavía me tocó ir a estos lugares en la naturaleza y no había luz eléctrica donde nos tocaba con lamparitas de esas como de querosene que se encendían en la noche tengo una sensación muy especial de eso pero es ese tipo de cosas pero era especialmente esto de de poderme meter en el río y vallarme en el río poder salir por el campo y ir por ahí y ver ver el bosque y etc y yo decía yo quisiera que mis hijos pudieran disfrutar de eso también y de muchas otras cosas pero digamos que ese es un símbolo bien grande para mí y en esa y en esa en esa experiencia me empecé a dar cuenta de que de que como estaban las cosas pues no podía ser no podía ser que algo tenía que cambiar y entonces me entró esta idea que que nuevamente les digo fue sembrada en mi formación como coach y al conocer también a Bob y es que las conversaciones cambian el mundo y y que la manera en que nosotros creamos realmente el destino la manera en que creamos el futuro es a través de las conversaciones y eso fue como decir ok si yo si yo realmente creo en eso que que estaba pensando si yo realmente creo en esto que tiene que ver con mi ser coach entonces yo necesito empezar a invitar y a entrar en conversaciones que tengan que ver con cómo cambiar el mundo y y por eso les digo que la conversación de hoy tiene todo que ver con eso tiene que ver con cómo es que podemos cambiar el mundo y qué significa un poco eso de cambiar el mundo pero desde una perspectiva que tiene que ver con el liderazgo específicamente y desde una perspectiva que tiene que ver con una mirada muy particular que es la mirada de los juegos de de qué significa eso entonces déjenme déjenme invitarles primero que todo o hacerles primero que todo una pregunta para arrancar una pregunta sencillita y es y pueden poner pueden abrir el micrófono si alguien quiere abrir el micrófono y si no pueden ponerlo en el chat y la pregunta es para ti qué significa cambiar el juego cuando cuando ustedes escuchan eso yo digo cambiar el mundo y cambia el mundo cambiar el mundo es cambiar el juego qué significa cambiar el juego cuál es tu idea tu interpretación tu experiencia de lo que significa cambiar el juego entonces ponlo ahí en el chat o si quieres abrir el micrófono bienvenido entonces voy leyendo voy leyendo Gloria hacer algo diferente a lo que vengo haciendo para tener resultados diferentes hacer las cosas de forma diferente Mónica Marisabel disfrutar Gloria también cambiar la estrategia Viviana mirar el mundo al revés mirar desde otra perspectiva Edson adelante veo tu mano levantada yo me gusta la palabra transformación no cambiar no cambio porque transformación tu honra lo que ya aconteceu cambio nosotros hablamos en Brasil que cambio solamente la empresa de mudanza que cambio pero eso no se habla en español me gusta la transformación y lo que me hace es un punto de mirada diversa como yo soy un observador y hay un cambio eso y eso luego cambia cambia entonces es una mirada un punto de mirada de vista no se si habla eso perfecto te entiendo y gracias por traer el tema también de la distinción de la diferencia entre cambio y transformación yo también ocupo esa diferencia y sin embargo hoy utilizamos la palabra cambio pero vas a darte cuenta de que para mí también tiene que ver con la palabra transformación Manuel dice cambiar los paradigmas Isabel dice ir contra corriente wow hacer las cosas de una manera diferente para mejor para mejor tras identificar que algo no está funcionando entonces esa eso está bueno porque lo que quiero que empecemos a ver es lo siguiente y es y aquí me voy a mover un segundo a a una presentación voy compartiendo como pedazos de una presentación ahí pueden ver mi pantalla por favor me confirman gracias entonces es es lo siguiente y es entender que hoy en esta conversación queremos empezar a mirar esto primero que todo empezar a darnos cuenta de algo que es además algo que yo he aprendido en este camino de como les digo desde el 2008 2009 de estar metido en el tema de cambio realmente de transformación como dice Edson pero es primero que todo darnos cuenta de algo y es parte del sentido de esta conversación del día de hoy es darnos cuenta de que cambiar el juego o transformar el juego es una habilidad que podemos aprender y que podemos desarrollar eso es lo primero que quisiera que sea muy claro porque para mí le da todo el sentido a esta conversación hace que nos demos cuenta que nuestra experiencia de cómo es que son las cosas y de lo que es posible está informada por qué tanto nosotros creemos que realmente es algo que nosotros podemos aprender y que podemos desarrollar como habilidad entonces en la experiencia que tenemos nosotros y aquí hablo de 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 mí de algunas colegas con las que hemos trabajado algunas de estas cosas a mayor profundidad en el instituto nosotros tenemos una experiencia ya pues de muchos años ayudando a cambiar transformar el juego a otros tanto a nivel personal como a nivel incluso organizacional de algo que llamamos a ver que nosotros llamamos y que yo llamo los sistemas y y aquí empezamos a mirar algo que tiene que ver con lo que tú dices Edson y es que el cambio el cambio usualmente tiene que ver con lo que tú decías no es como la mudanza y es usualmente lo entendemos como que hay algo viejo y hay algo nuevo y entonces me voy de lo viejo a lo nuevo y y y de hecho yo no sé si ustedes reconocen también a mí me pasó esto cuando por primera vez se lo escuché a una mujer que admiro mucho que se llama Lynn Twist ella llegó y dijo usualmente las personas cuando pensamos en cambio estamos pensando en algo que pelea con lo que había pelea como con el pasado hay algo en el pasado que no funciona digo en el pasado cuando ya cambiamos en el presente cuando cuando queremos cambiar pero es como que hay esta energía de confrontación de no esto no está bien y entonces el cambio es como vamos a eliminar lo que está mal para poder cambiar para estar bien y yo resoné mucho con esa sensación y entonces me empecé a dar cuenta y ella y ella propuso algo y es que propuso que la palabra transformación es distinta porque la palabra transformación no pelea contra el pasado sino que de hecho lo que hace es que lo incorpora como parte de la evolución hacia el futuro y veo ahí que Edson dice transformar el juego aprender y desarrollar puede estar conectado a el antifrágil nací Nicolás Taleb buenísimo sí totalmente totalmente gracias Edson entonces entonces hemos estado y yo he estado en este tema de la transformación porque entre otras cosas si se dan cuenta este tema de la transformación como no es abandonar lo viejo para ir a lo nuevo sino es como incorporo lo viejo en este proceso de evolución hacia lo nuevo entonces es un viaje es un sí es un viaje es una jornada que nosotros estamos haciendo y entonces en el proceso de transformación nos damos cuenta de que esta transformación es diferente en cada caso pero hay ciertos elementos que son comunes eso por un lado por otro lado entonces darnos cuenta de algo más y es que hoy cuando hablamos de cambiar el juego pero en particular o de transformar el juego pero cuando utilizamos la palabra juego hoy estamos utilizando esa palabra como una metáfora entonces por ahí están las citas de algunas personas que nos muestran cómo es que va este tema también un poco por el lado de uno de todas formas cómo jugar es una manera de investigar porque hay ciertos elementos en los juegos que cuando los los identificamos nos muestran qué es lo que sucede y nos permiten entender qué es lo que sucede en la realidad en los fenómenos que son observables entonces eso es muy útil por otro lado esta de David Huckney que dice que la gente tiende a olvidar que el juego es una actividad muy seria entonces ¿por qué lo traigo? porque nosotros nos quedamos con la idea de los juegos usualmente con los juegos que jugábamos cuando éramos niños y entonces en la medida en que nos convertimos en adultos decimos no, no, no las cosas son muy serias y yo tengo que realmente dedicarme es a yo no puedo ahí andar jugando por la vida no el juego es una actividad también muy seria y las actividades serias pueden ser entendidas desde la mirada de los juegos y ahí me meto en esta última frase que dice en la vida todo es una metáfora ¿por qué? porque queremos utilizar la palabra juego como una metáfora pero una metáfora que tiene unos elementos claros para ayudarnos a ver este fenómeno de la transformación esta transformación este fenómeno del cambio y cómo lo podemos llevar nosotros a nuestra propia vida pero adicionalmente entender cuáles son que eso es parte de lo que queremos conversar el día de hoy cuáles son esas prácticas que son fundamentales para poder cambiar o transformar el juego entonces un poco de inspiración en esto de ver de empezar de empezar a mirar el cambio del juego y esta metáfora pero empezar a llevarla a la vida real y es empezar a mirar cuáles son algunos de los referentes que tenemos para eso y tenemos referentes que para algunas personas pues para mí por ejemplo es como que uno dice uy este personaje creo que todos sabemos quién es este personaje Nelson Mandela y y lo traigo porque para mí este es un ejemplo perfecto de lo que significa como hay alguien que como líder está cambiando el juego está transformando lo que sucede es decir es un ejemplo de cuando miramos a Nelson Mandela no solamente como la persona que es Nelson Mandela como individuo sino miramos lo miramos como ejemplo como modelo entonces podemos empezar a identificar ciertos patrones patrones que hacen que un emprendedor que un activista social que un ciudadano digamos virtuoso que un líder empresarial que un líder organizacional se comprometa se comprometa con ciertas cosas y pueda generar esta transformación ahora Nelson Mandela está en una categoría que es la que llamamos la de aquellos que cambian la historia no necesariamente tenemos que ser de esa categoría para de todas formas poder liderar o identificar a líderes que están de todas formas generando un cambio en el mundo o en nuestro mundo así no sea a la escala mundial o a la escala de una nación puede ser más pequeño y ahorita vamos a ver unos ejemplos pero es un muy buen ejemplo porque nos va a ayudar a mirar algunos de los patrones de cómo las personas intervienen en las prácticas de una comunidad de una organización de un país de una empresa etcétera para cambiar el curso del destino el curso del futuro en el cual vamos a vivir siéntanse libres de en cualquier momento hacerme una pregunta si lo necesitan y si no yo voy a ir contando aquí este cuento y después los voy a invitar como a un ejercicio y un poco más de conversación entre nosotros les voy a poner otro ejemplo otro ejemplo ya un poco de todavía grande me parece a mí pero 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 digamos de una escala un poco más más abajo digamos en términos de impacto una persona que la mayoría de ustedes quizás no conocen Arunachalam Muruganatantam Padman Padman es el apodo y ya van a ver por qué porque este personaje es un personaje que se comprometió con algo que yo llamo el resultado transformador y ahorita vamos a ver qué es eso pero con un resultado transformador y su resultado transformador es ese que ustedes están viendo ahí él dijo en algún momento en el 2012 dijo yo voy a lograr que la India sea un país donde el 100% de su población utilice toallas higiénicas él nació en una población y en una familia donde las mujeres pues cuando tenían su periodo no pues no 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 tenían que hacer y no tenían que utilizar entonces pues pasaban muchas vergüenzas y y eso afectaba su 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 capacidad de desenvolvimiento social incluso profesional etcétera y él empezó a darse cuenta de oiga existe esto que se llaman las toallas higiénicas pero de todas formas las marcas de toallas higiénicas que existen en el mercado pues son demasiado costosas para los ingresos promedio de una mujer en la India eso es inviable eso no se puede ¿cómo hago para que en la India el 100% de la población utilice toallas higiénicas? y entonces se propuso este es el resultado transformador transformar a la India en un país en donde el 100% de su población utilice toallas higiénicas y en eso creó más de un millón de empleos rurales y creó un movimiento rural para el uso de toallas higiénicas alrededor del mundo con el diseño de una máquina de bajo costo y que era de muy sencilla operación de lo que él llama código abierto es decir que se puede copiar y él no tiene problema en que se la copien porque lo que él quiere no es solamente el lucro de vender la patente de la máquina o la máquina sino que quiere que las mujeres utilizan las toallas higiénicas entonces de todas formas es el que pone él dice yo solo entrego mis máquinas a grupos autónomos de mujeres rurales pero después de que él empezó después de 7 años 660 plantas estaban funcionando y más de 110 países estaban accediendo a esta tecnología entonces estas son personas hombres y mujeres que están logrando cosas en este caso este es un personaje que logró que se empezara a hablar de la higiene menstrual y que se empezara realmente a hacer algo que era impensable hasta hace unos muy pocos años 2012 no está tan lejano 10 años no más pero entonces este personaje que empieza a tocar empieza a tocar algo que se llama el sistema de lo que llamamos las mujeres en la India en zonas rurales y empieza a atender un dolor que tiene que ver cuando digo un dolor es algo que es un quiebre un dolor literalmente un sufrimiento para las personas que tenía que ver con riesgos de salud que tenía que ver con disminución de la productividad en las mujeres durante su periodo que tenía que ver con falta de asistencia al colegio de las niñas etcétera y empieza a identificar cuáles son las entidades que están jugando este juego y aquí estoy empezando ya a utilizar algunos lenguajes algún lenguaje que vamos a identificar más claramente más adelante empieza a identificar entidades como las gigantes multinacionales que están en el tema de la CV de la salud se empieza a dar cuenta de que hay unos jugadores en este juego que tienen que ver con la posibilidad que las mujeres en la India utilicen las toallas pero de todas formas él empieza también a identificar cuáles son las reglas de ese juego por ejemplo de la menstruación no se habla el tema de la menstruación no es problema por ejemplo de los hombres a él le decían esto no es tu problema no te metas en esto y había una regla tácita y es que hay un tabú alrededor de la menstruación de la salud y de la higiene femenina y entonces él empieza a diseñar estrategias las estrategias que se utilizaban anteriormente eran por ejemplo las mujeres utilizaban trapos sucios o utilizaban papel periódico durante su periodo y entonces él empieza a darse cuenta de que hay algunas limitantes para lo que él quiere y es que el costo de las toallas higiénicas es demasiado elevado para la capacidad adquisitiva de la gente y empieza a atender todas esas cosas ahí acabo ustedes de pronto no lo tienen tan claro pero ahorita lo van a tener más claro cuando se los muestre pero acabo de enumerar algunos de los elementos de los juegos que son muy importantes para poder cambiar el juego pero bueno ese es otro ejemplo por aquí veo un par de cositas en el chat déjenme atender este par de cosas gracias Edson por el par de links gracias entonces ese es otro ejemplo fíjense a Padman no lo conoce mucha gente en el mundo quizás muchos de ustedes no lo conocían yo no lo conocía sino hasta hace unos pocos años cuando metido en estos temas empecé a identificar este tipo de personas pero también hay otras personas que aquí no nombró a alguien en particular pero que están generando cambios por ejemplo ya más específicamente a nivel de las organizaciones a nivel de las empresas pero déjenme decirles déjenme darles un dato muy importante para la relevancia de por qué esto puede ser valioso que lo miremos y es que cuando yo por primera vez me encontré con este dato que les voy a compartir fue hace aproximadamente yo calculo unos 7 o 8 años y lo actualicé hace un mes máximo dos meses cuando lo consulté por primera vez el dato era el siguiente 51 de las 100 economías más grandes del mundo son empresas corporaciones lo repito 51 de las 100 economías más grandes del mundo son empresas cuando yo escuché eso yo dije uy momento porque este mundo no va para donde van las para donde dice que van los países por ejemplo no son los presidentes de los países los que los que mandan para donde es que vamos en el mundo claro ellos tienen una influencia también porque de todas formas en ese momento 49 de las 100 economías seguían siendo seguían siendo países la última es que yo consulté es la estadística 60 de las 100 economías más grandes del mundo son empresas este mundo va para donde dicen las organizaciones en particular esas organizaciones que llamamos empresas y por supuesto en una medida también importante los países pero esto porque se los estoy compartiendo porque a mí esto me habla de la relevancia del liderazgo porque estas empresas estos países estas organizaciones porque todas son organizaciones al final del día se están moviendo hacia donde los líderes están teniendo la capacidad de influenciar que se muevan y están generando las realidades en las cuales estamos viviendo las buenas las malas las bonitas las feas las más o menos y las que todavía no vemos y eso para mí se convirtió en el oiga necesitamos empezar a mirar el tema del liderazgo y trabajar con el tema del liderazgo es parte de la relevancia de por qué yo trabajo como coach y consultor con empresas porque yo podría trabajar solamente digamos con individuos o yo podría trabajar solamente no sé con organizaciones comunitarias por ejemplo y sin embargo elijo trabajar con empresas y organizaciones como las corporaciones porque yo quiero ser capaz de tocar ahí uno de los elementos del juego bien importante que son esos jugadores que están definiendo el para dónde vamos en el mundo va haciendo sentido esto hasta el momento va a seguir construyendo sobre esto pero entonces ojo porque esa es una de las reflexiones y la otra reflexión fundamental y con la experiencia de los años porque yo empecé a meterme en el mundo de ser emprendedor yo mismo y ser entre otras emprendedor social y de montar proyectos e iniciativas en el mundo social y en Colombia monté una comunidad que se llama Tierra Corazón y me hice parte y empecé a apoyar a una organización que se llama la Alianza Pachamama en otros países y empecé a trabajar en este tema y empecé a darme cuenta de que estamos en un paradigma que tiene que ver con que la transformación personal pareciera ser lo que se necesita y lo que es suficiente para generar el cambio o la transformación que queremos ver en el mundo y yo después de ver lo que he visto y de aprender lo que he aprendido hoy en día creo firmemente en que eso no es así la transformación personal es necesaria y es insuficiente para generar la transformación y el cambio que queremos ver en el mundo nosotros necesitamos actuar al nivel de algo que se llaman los sistemas perdón me devuelvo los sistemas ¿por qué? porque los sistemas cuando los empezamos a entender y entonces aquí les doy un contexto yo soy ingeniero industrial de formaciones la ingeniería está en mi formación y entonces me empiezo a dar cuenta de que de los sistemas y de cómo los sistemas son una unidad que es capaz de producir resultados que sus partes no pueden producir por sí mismas miren lo importante de esto porque esto le da sentido a los equipos ¿por qué los seres humanos nos juntamos en equipos? Mucho de lo que nosotros hacemos en el programa que ofrecemos en uno de los programas que ofrecemos que es el CSG estoy hablando como Instituto de Liderazgo Generativo porque mucho de lo que ustedes están viendo acá tiene que ver con lo que yo he aprendido en el instituto y es empezamos a darnos cuenta de cómo es que nosotros vamos del yo al nosotros y al mundo y que si queremos realmente cambiar el mundo tenemos que ser capaces de influenciar los sistemas esas unidades porque son unidades que son capaces de producir resultados que sus partes no pueden producir por sí mismas por eso me gusta la imagen porque cuando vemos un panal de abejas no vemos a la abejita individual tenemos el sistema ese es por supuesto un sistema natural pero hay muchos otros sistemas cuando miramos un equipo un equipo es un sistema una organización es un sistema un país es un sistema y así como eso hay muchos otros sistemas si nosotros queremos transformar cambiar el mundo y queremos por lo tanto cambiar transformar el juego necesitamos empezar a desarrollar esta forma de ver y de trabajar con los sistemas pero los sistemas se mueven principalmente alrededor de las personas que son los líderes ahora ojo el líder no es necesariamente el jefe típicamente el jefe se espera que tenga un liderazgo pero el líder también es la persona que está siendo capaz de influenciar a otros para que no se muevan juntos hacia un resultado hacia una visión del futuro que les importa entonces habiendo dicho esto metámonos un poquitico más si les parece a entender esto de qué es lo que son los juegos y nuevamente pongo esta imagen porque para mí cuando yo pienso en juegos inmediatamente como les decía me aparecen este tipo de imágenes los juegos de mesa los juegos de armar los juegos de yo no sé qué o los juegos de jugar el fútbol el básquetbol el voleibol todo este tipo de cosas pero aquí queremos empezar a a transitar de los juegos por el propósito o que tienen el propósito de generar diversión a podernos mover a entender que hay juegos que nosotros jugamos en el día a día y que no nos damos cuenta pero que tienen los mismos elementos que tienen esos juegos que nosotros jugábamos cuando éramos niños o que todavía podemos jugar cuando somos adultos cuáles son esos elementos de todas formas déjenme solamente para que esto vaya teniendo como que no se quede en teoría les invito a que ustedes piensen en cuál es su juego favorito su juego favorito piensen en cuál es el que es favorito de ustedes si quieren pónganlo en el chat solamente como para saber qué juegos se les vienen a la mente cuando les digo juego favorito porque quiero que podamos que cada uno pueda hacer el ejercicio de identificar porque esto es muy práctico de identificar los elementos que les voy a mostrar a continuación los puedan identificar en su propio juego entonces cuál es su juego favorito piensen en su juego favorito y vamos a identificarlos ahí y por ahí veo fútbol ajedrez fantástico listo muy bien entonces elementos de los juegos esta mirada de los juegos si bien hay mucha literatura que tiene que ver con esto principalmente está basada en el trabajo que ha hecho Bob Dunham que tiene que ver con utilizar la mirada de los juegos para interpretar lo que nosotros hacemos en la vida tanto a nivel personal individual como a nivel de las dinámicas que tenemos en nuestras relaciones con otros y en particular cuando lo llevamos al dominio del liderazgo por ejemplo que tienen los equipos que tienen las organizaciones entonces ¿qué podemos identificar en los juegos? y hay libros como les digo de teorías de esto pero aquí para ponerlo muy sencillo los juegos tienen estos elementos los juegos tienen un propósito tienen un para qué jugar es decir cuál es el punto del juego el propósito es el punto del juego los juegos tienen un objetivo entonces por ejemplo en algunos juegos el objetivo es ganar de hecho hay dos grandes categorías de juegos hay una una categoría de juegos que se llaman los juegos finitos y otra categoría de juegos que se llaman los juegos infinitos tienen objetivos muy distintos pero este es otro elemento que podemos entonces van pensando quienes dijeron ajedrez rompecabezas fútbol o el que pensaron cuál es el propósito cuál era el propósito de ese juego cuál era el objetivo de ese juego o cuál es el objetivo de ese juego ahora déjense cuenta que ese juego tiene unas entidades o tenía unas entidades cuando miramos el juego del fútbol tiene unas entidades por ejemplo pues tiene unos jugadores pero incluso dentro de los jugadores hay como como unos distintos roles que es parte de las entidades está el defensa está el arquero está el delantero el mediocampista etcétera pero también tiene otras otras entidades que son necesarias para el juego que no son personas está la cancha como entidad está el árbitro está si lo miramos a nivel profesional hay una organización que se llama la FIFA que es una entidad que influye en el juego de manera muy importante entonces cuáles son las entidades del juego piensen ustedes un poco cuáles son en el ajedrez hay un tablero hay unas fichas esas fichas además tienen diferentes nombres dónde es que se juega el ajedrez típicamente tiene un par de jugadores que son también entidades piensen ahora en cuáles son las reglas del juego cada juego tiene reglas entonces en el en el en el en el en el juego del fútbol por ejemplo que el objetivo es hacer más goles que el contrario para poderle ganar entonces las reglas son por ejemplo cuando el balón sale por la línea lateral se saca con las manos cuando hay una falta entonces eso se cobra de distintas maneras el arquero puede coger el balón con las manos pero los demás jugadores no pueden en fin son las reglas están las reglas del básquet están las reglas del ajedrez están las reglas del rompecabezas seguramente cuáles son las reglas y esas reglas tienen tres categorías así de manera muy sencilla reglas requeridas que se requiere cualquier requisito hay unas reglas que son permitidas no son requisito pero hay cosas que se permiten aunque no sean no sean un requerimiento y hay cosas que son prohibidas hay reglas que prohíben cosas son las tres principales categorías de reglas que tenemos esto es muy importante para mirarlo en los juegos que jugamos cuáles son las reglas este elemento de las reglas es de los más importantes en el tema de los juegos porque muchas veces incluso pasa que nosotros ponemos reglas de las cuales no somos conscientes están las estrategias como otro elemento que la estrategia es como un plan una forma de jugar hay una estrategia que es defensiva hay una estrategia que es ofensiva hay una estrategia que tiene que ver con por ejemplo en el ajedrez comerse a los peones o exponer a los peones para después quizás poder mover la reina otra estrategia consiste justamente en sacrificar la reina etcétera hay muchísimas estrategias y luego viene jugar jugar como elemento ¿por qué? porque nuestro estilo de juego también hace una diferencia es distinto como juega fútbol Messi que como lo juega Ronaldo es distinto como juega ajedrez Kasparov que como lo jugaba este otro que se me acaba de olvidar el nombre gringo que jugaba el ajedrez de manera fenomenal la manera en que jugamos el juego también hace la diferencia a pesar de que los otros elementos no cambian necesariamente puede que la estrategia hasta acá estamos claros vamos a aterrizar esto ahorita en algo más práctico porque yo sé que esto puede ser un poquito conceptual hasta acá entonces simplemente como que suelten el cuerpo si se sienten así como que fui que son todos estos conceptos no se dejen como como abrumar por el tema de los conceptos solamente quiero mostrarles un panorama de esto esto toma bastante tiempo poderlo desarrollar a profundidad estamos teniendo un primer sobrevuelo y entonces empecemos a meternos a algo bueno déjenme déjenme de todas formas hacer algo antes de de meternos en esto de manera de manera un poquito más detallada con doble clic pero dénse cuenta de algo también muy importante y es que si ustedes se dan cuenta en los juegos se conecta el propósito con la acción en los juegos se conecta el propósito con la acción y por eso es que además es muy relevante mirarlo desde el punto de vista del liderazgo porque el liderazgo tiene que ver y lo que hacemos los líderes o lo que hacen los líderes es justamente generar acción para generar resultados generar acción para darle forma al futuro en el cual vamos a vivir entonces muy importante por eso también darnos cuenta de que cuando empezamos a mirar este tema de los juegos entendemos que si tenemos un propósito necesitamos entender cuál es el juego que nos va a permitir jugarlo es decir entrar en acción para poder ganar el juego tener la sensación de que el juego está siendo ganable o ganado déjenme entonces aquí irme a la siguiente porque que cuando empezamos a darnos cuenta de que nos mueve a cambiar de juego a transformar el juego lo que nos mueve desde la mirada generativa lo que vemos que nos mueve a cambiar el juego es la ausencia de sentido de valor y o de satisfacción en la vida la ausencia de alguno de esos tres elementos o de los tres elementos son los que nos mueven y nos nos muestran la necesidad de transformarnos hay veces en la vida estamos como la mujer en esta en esta imagen así como encerraditos en algo cuadriculado pequeño que sentimos que no estamos creciendo que no nos podemos expandir que estamos incómodos pero que nos sentimos obligados a estar ahí entonces vayan pensando en lo siguiente para ir calentando el ejercicio que vamos a hacer pues el ejercicio es la llevada a la práctica que vamos a hacer más que no se asusten que no les voy a poner tarea ni les voy a poner nada raro pero van aterrizando esto en la práctica y es en donde en sus vidas ustedes sienten que hay algo que no tienen ubiquen algo específico algo sencillo quizás en donde hay algo en sus vidas donde ustedes dicen esto no tiene mucho sentido o en esto no estoy percibiendo suficiente valor o la verdad es que en esto no me siento satisfecha satisfecho en el liderazgo generativo aprendemos incluso pues a identificar cuál es la fuente del sentido del valor y de la satisfacción para poder trabajar ahí para poder justamente hacer nuestro trabajo personal interno individual pero también para poder identificar qué es lo que genera sentido valor y satisfacción para los equipos para las organizaciones para las comunidades entonces vamos a movernos aquí a algo muy sencillo es un videito cortico son como seis minutos debido a lo que les voy a mostrar pero quiero que se den cuenta porque aquí vamos a empezar a mirar un elemento fundamental que tiene que ver con esa palabrita de práctica cuáles son las prácticas para cambiar el juego entonces veamos este video y creo que esto se va por acá ah denme dos segundos denme dos segundos porque denme dos segundos porque me acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo el sonido y si quiero que ustedes puedan ver esto necesito que ustedes puedan escuchar el sonido de la presentación del video listo Glow hazme un gestico para estar seguros de que ahoritica que yo de entre si suena si suena el video ahora sí fuimos de la presentación hey, es mi Destin welcome back to Smarter Every Day you've heard people say it's just like riding a bike meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? but I did something I did something that damaged my mind it happened on the streets of Amsterdam and I got really scared, honestly I can't ride a bike like you can anymore before I show you the video of what happened I need to tell you the backstory like many six-year-olds with a MacGyver mullet I learned how to ride a bike when I was really young I had learned a life skill and I was really proud of it everything changed though when my friend Barney called me 25 years later where I work the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers he had a challenge for me he had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it he had only changed one thing when you turn the handlebar to the left the wheel goes to the right when you turn it to the right the wheel goes to the left I thought this would be easy so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this and here he is ladies and gentlemen Mr. Destin Sandler first attempt riding the bicycle alright so the faster I go the better yeah I couldn't do it you can see that I'm laughing but I'm actually really frustrated in this moment I had a really deep revelation my thinking was in a rut this bike revealed a very deep truth to me I had the knowledge of how to operate the bike but I did not have the understanding therefore knowledge is not understanding look I know what you're probably thinking Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it but that's not the case at all the algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated think about it downwards force on the pedals leaning your whole body pulling and pushing the handlebars gyroscopic precession in the wheels every single force is part of this algorithm and if you change any one part it affects the entire control system I do not make definitive statements that often but I'm telling you right now you cannot ride this bicycle you might think you can but you can't I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences and I take the bike with me it's always the same people think they're going to try some trick or they're just going to power through it it doesn't work your brain cannot handle this for instance this guy I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage everybody thought he could do it no 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 you didn't understand you didn't understand so this way alright so whenever you're ready no no you have to keep your feet on dude alright give it a go keep your feet on the pedal go go right off just keep your feet on the pedals and hold on yeah go on go on go on alright one more time one more time once you have a rigid way of thinking in your head sometimes you cannot change that even if you want to so here's what I did it was a personal challenge I stayed out here in this driveway and I practiced about five minutes every day my neighbors made fun of me I had many wrecks but after eight months this happened one day I couldn't ride the bike and the next day I could it was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked it was really weird though it's like there's this trail in my brain but if I wasn't paying close enough attention to it my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with any small distractions at all like a cell phone ringing in my pocket would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck but at least I could ride it my son is the closest person to me genetically and he's been riding a normal bike for three years that's over half his life I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike so I told him if he learned how to ride a backwards bike he could go with me to Australia and meet a real astronaut are you gonna give up? no go ahead this is how it starts look at this this is such a big deal get up you got it did you see his brain get it so he in how many weeks have we been doing this? two weeks? in two weeks he did something that took me eight months to do which demonstrates that a child has more neuroplasticity am I even saying that right? than an adult it's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults that's why the best time to learn a language is when you're a young child alright today's bike log I can ride smooth I can ride fast I'm thinking the experiment is over ok now I'm in Amsterdam a city that has more bicycles than people the question is can I ride a normal bike now? I mean I've spent all this time unlearning how to ride a bike if I go back and try to ride a normal one will my brain mess up? so I've tweeted a smarter everyday meetup if you will and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike it's backwards, it's backwards this was one of the most frustrating moments of my life I had ridden a normal bike since I was six but in this moment I couldn't do it anymore I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias but at this point I'm pretty sure that all I've proved is that I could only redesignate that bias so what you're not seeing is just a group of people here looking at me looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb but I'm actually two levels deep into this because I've learned and unlearned alright after 20 minutes of making a fool out of myself suddenly my brain clicked back into the old algorithm I can't explain it but it happened in a very specific moment I got it, I got it, I got it I'm back oh it clicked, it clicked hold it, it clicked I got it, I got it ok there it is there was the moment ok I can ride a bike I tried to explain this to the people around me and they just didn't get it they thought I was faking the previous 20 minutes and I couldn't get anybody to believe me that looked like I faked that didn't it? you think I'm faking? you don't believe me that's so weird you're like you think I'm lying don't you? I'm not lying I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike so I learned three things from this experiment I learned that welders are often smarter than engineers I learned that knowledge does not equal understanding and I learned that truth is truth no matter what I think about it so be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias whether you think you are or not I'm Destin you're getting smarter everyday have a good one very good so here we are going to show Andres this and it is the following we talk about we talk about the leadership why? because the leadership has to do with being able to achieve things that have been achieved until now many times because the leadership her work has to do how to reorganize the system and how to organize the brain to be able to do something different and to be able to do something different and to provide a different way of the situation the question was not it to be able to be able to do one thing it is to be able to do to be able to do something and that requires competencies to produce the results Y para lograr eso se necesita de práctica, de muchos espacios de aprendizaje, hasta que formamos hábitos. Y ya el tema es, ya hemos formado muchos hábitos. Yo tengo 51 años, he formado un montón de hábitos que en el liderazgo muchas veces me toca desaprenderlos para poder entender realmente cómo es que funciona esto del liderazgo. Pero no solamente el liderazgo por el fin del liderazgo en sí mismo, sino por cómo el liderazgo habilita la transformación de sistemas para que podamos vivir en un futuro que realmente nos importa. Entonces nos habla de la necesidad de desarrollar habilidad y niveles de maestría que solamente se logran a través de la práctica. De una práctica que es deliberada, que es recurrente y que permite incorporar el aprendizaje. Porque es en el aprendizaje que es incorporado en donde crecemos hacia la construcción de nuevos hábitos que nos van a servir para crear ese mundo que queremos crear, para cambiar el juego o transformar el juego que queremos transformar. Entonces, esto es muy cortico, no me voy a meter ahí en detalle, pero lo que habilita nuestras prácticas la mayoría de las veces es nuestras creencias. Las creencias habilitan las prácticas y las prácticas le dan forma a la acción efectiva que produce resultados de manera consistente. Entonces, si se dan cuenta, las creencias habilitan las prácticas y las prácticas habilitan el mundo de la acción. ¿Por qué les digo todo eso? Porque las prácticas para cambiar el juego, de acuerdo con Bob Dunham y Peter Denning, en su libro The Innovative Way, que son parte del currículum de aprendizaje en el programa de liderazgo generativo, pero digamos en los años, no en el primer año, sino en los siguientes años, tienen que ver con esto. Entonces, hay una práctica, ahora, dénse cuenta que la práctica está articulada en forma de acciones, en forma de verbos. Sin embargo, lo más importante no es la acción, la acción es por supuesto muy importante, pero es cuál es el resultado que produce la acción. Entonces, las prácticas para cambiar el juego, ¿cuáles son? Primero que todo, la de sentir o la de detectar, en inglés se dice sensing, detectar qué es lo que no está en armonía. ¿Cuáles son esas desarmonías o disarmonías, no desarmonías quizás en español? ¿Cuáles son esas faltas de armonía que nosotros percibimos en lo que está sucediendo en un equipo, en una organización, en el mundo o en su globalidad? Como lo querramos mirar y hasta la escala de nuestros, digamos, sueños. Primera habilidad, poder ser capaces de percibir, de detectar y de sentir eso. Segunda habilidad, ser capaces de visualizar y de imaginar un futuro distinto, un futuro distinto, perdón, una realidad distinta. Lo que yo llamé atrás, un resultado transformador. Y si se dan cuenta, estoy hablando principalmente de ser capaces de imaginar eso, no solamente de imaginar las acciones o acciones distintas, sino de ser capaces de imaginar resultados, hechos, evidencias que vamos a poder ver en el futuro y que vamos a decir, ah, cuando esto se logre, entonces vamos a haber logrado un cambio en el juego. Está la práctica de ofrendar o de ofrecer, es decir, de llegar ante una comunidad, ante un equipo, ante una organización, ante un grupo de personas y decirles, oiga, yo creo que esto no está funcionando. ¿Qué les parece si hacemos esto? Yo tengo esta propuesta, traigo esta propuesta. ¿Quién se le mide? Decimos en Colombia. ¿Quién me quiere acompañar? Eso es otra práctica, que nos conduce a tener promesas, a tener objetivos compartidos para lograr cosas. Está la práctica de adoptar. Desde la perspectiva, y yo la comparto, pero se la aprendí a Bob y a Peter Denning en su libro, la innovación, cuando hablamos de la innovación, no es el proceso creativo de sacar productos o nuevos servicios. La innovación realmente consiste en cómo las comunidades adoptan las soluciones, cómo las comunidades adoptan las nuevas prácticas que producen y que conducen a los nuevos resultados. Entonces, la práctica de adopción, de adoptar, es fundamental. De acompañar a las comunidades, a los equipos, a las organizaciones, como líderes, estamos hablando de prácticas de líderes, a adoptar las nuevas prácticas. Está la práctica de sostener. No se trata, nuevamente, no se trata de que sea capaz de hacer algo una vez, un equipo, una organización, sino que seamos capaces de hacerlo consistente y recurrentemente para producir resultados que permiten la sostenibilidad o la sustentabilidad, dependiendo de cómo lo entendamos o lo veamos. Están las prácticas que tienen que ver con la ejecución. Cómo ejecutar de tal manera que las personas no tengan resistencias y cómo liderar todo ese movimiento para que esas prácticas sean incorporadas, encarnadas. A mí me gusta la palabra encarnada porque encarnar tiene que ver con meter en la carne. Encarnadas por las personas, por los equipos, por las organizaciones. Entonces. Tengo, digamos, la invitación a una reflexión para aterrizar esto, pero quisiera aquí hacer una pausa y chequear con ustedes preguntas, comentarios. También, también me estoy dando cuenta de algo que tengo la duda y es, ¿estábamos para hora y media o estábamos para una hora? Una y media. Ok. Entonces estoy bien de tiempo. Sí, yo estaba calculando una y media. Vale, perfecto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario? Ricardo, gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo te vas, Ricardo? ¿Fue relevante para ti el tema? Sí, muchas gracias. Me voy bien, pero tengo una otra reunión ahora. Tengo que salir. Muchas gracias. Gracias. Obrigado contigo. Gracias. Muy bien. Entonces, preguntas, comentarios, opiniones, ¿no? Entonces los invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Un ejercicio pequeño. Y aquí de pronto no necesito incluso utilizar la presentación. Pero para llevar esto, justamente ponerlo en práctica. Y es, tiene que ver con la pregunta de cómo identificar. O sea, si tomamos esa primera práctica que es la de sentir, percibir, detectar. Lo primero es cómo identifico qué cambiar y cuál es el camino. Esa sería la primera pregunta que yo les invitaría a que nos hagamos. ¿Cómo identifico qué cambiar y cuál es el camino? Y entonces ahí, los voy a invitar a que se hagan otra pregunta dentro de esa pregunta. Y es, primero que todo, hazte esta pregunta y escribe para ti mismo, para ti misma. Pero escríbela. Ojalá la respuesta. No tienes que escribirla en público si no quieres. Si quieres hacerlo en público también está bienvenido. Pero no tienes que hacerlo en público. Pero es, ¿en qué juego estás hoy en día? Hazte esa pregunta. ¿En qué juego estás? Y puede ser que lo tomes como en qué juego estoy en la vida. Como puede ser que lo tomes como en qué juego estoy, por ejemplo, en mi carrera profesional, en mi disciplina. Puede ser que digas en qué juego estoy en mi familia. Puede ser que digas en qué juego estoy en... ¿Con mi salud? No sé. Identifica un juego. Que tú digas en qué juego estoy. Muy bien. Ahora, hazte la siguiente pregunta. Y es... ¿Estás tú jugando el juego? ¿O el juego te juega a ti? ¿Estás tú jugando el juego? ¿O el juego te juega a ti? Aquí no hay respuestas correctas. ¿Cuál es la respuesta que te llega? ¿Qué sientes tú? ¿Estás jugando el juego? Por ejemplo, si tomas el... Si tomaste el tema, por ejemplo, del dinero y de las finanzas. ¿Estás tú jugando el juego? ¿O el juego del dinero y de las finanzas te está jugando a ti? Espero no haberle roto la cabeza a alguien que estaba pensando en otro dominio y ahora se va a pasar al tema de las finanzas. Puede ser, pero... ¿Estás jugando el juego? ¿O el juego te está jugando a ti? Y Manuel nos comparte... Gracias por compartirlo, Manuel. En lo profesional estoy empezando a jugar yo el juego. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, Manuel! ¡Qué gran paso y qué gran conciencia como esta de poder decir estoy empezando a jugar un juego. Ya no estoy dejando que el juego me juegue a mí. Muchas veces en las carreras nos sentimos así. Un signo de que el juego nos está jugando a nosotros es que estamos resignados. O estamos resentidos. Ese es un... Ese es un signo bien claro de que el juego nos está jugando a nosotros y no nosotros al juego. Y otro signo... Otro signo que nos ayuda a identificar si el juego nos está jugando o si lo estamos jugando a nosotros es que... Es que tanto vemos que estamos ganando el juego. Estamos haciendo lo que se necesita para ganar el juego. Eso te puede ayudar a identificar eso. ¡Súper! Entonces... Con eso... Y haciéndote de todas formas la pregunta de si estás ganando el juego o no. Nombra... ¿Cuál es el juego que tú quieres transformar? Nómbralo. Ponle nombre. El juego que quiero transformar es este. Y cuando digo nómbralo no quiere decir que le pongas el nombre de otro juego. No, pero nómbralo. Este es el juego... Por ejemplo, este es el juego de hacerme pequeño cada vez que voy a donde un cliente. Ese puede ser un juego. Me hago pequeño cada vez que voy a donde un cliente. O el juego puede ser el juego de... El juego de generar insatisfacción en mi relación de pareja. Porque siempre hago este tipo de cosas y mi pareja siempre está en esto y siempre tenemos esta dinámica. O el juego puede ser el juego en donde en mi carrera profesional me siento estancado y no sé cómo salir de ahí y ahí me quedo. Nómbralo. Y ahora tómate un par de respiraciones así como de... como de traer un poquito de apertura como de traer un poquitico yo pongo los brazos así un poco como en la cabeza cuando estoy pensando en posibilidades cuando estoy como diciendo podría ser aquí como nuevo diferente cuando quiero como invitar a la creatividad y en ese juego que acabas de nombrar hazte la siguiente pregunta cuál podría ser un resultado transformador es decir si yo tuviera o si nosotros como equipo como organización tuviéramos qué resultado eso haría que sintiéramos que estamos ganando el juego eso haría que sintiéramos que estamos realmente percibiendo y generando mayor valor mayor sentido mayor satisfacción piensa en eso cuál es el resultado no pienses en cómo en este momento no pienses en cómo estamos pensando cuál puede ser ese resultado esto le apuntan esos elementos de los juegos le apunta al tema de los objetivos cuál puede ser un resultado transformador en este momento no te preocupes de si es viable si no es viable si te sueña a utopía o no simplemente date permiso de decir uy si yo lograra esto si lográramos esto realmente eso significaría que cambiáramos que estamos cambiando el juego déjenme ponerles un ejemplo solamente para picar la creatividad en esto en los Estados Unidos hay un juego que se llama el juego de la democracia ese juego se juega en muchos otros países no solamente en Estados Unidos este ejemplo es muy real para los Estados Unidos y la manera en que se juega el juego es que en los Estados Unidos dada la constitución de los Estados Unidos las empresas las corporaciones son personas que tienen derecho a tener voz a nivel en la democracia no tienen voto una empresa una persona jurídica una empresa no puede votar pero si tiene voz como ejercen la voz las empresas en los Estados Unidos su derecho a tener voz invirtiendo toda la plata que quieran sin límites en la campaña presidencial de su candidato favorito eso que genera que cuando el candidato sale elegido le dicen ok yo te puse tanta plata para que tú salieras elegido devuélveme el favor y eso que hace que los candidatos más pequeños llamémoslo así pues estén en una desventaja porque en general porque el candidato pequeño no tiene tanto dinero para invertir en la campaña se dan cuenta de cómo funciona ese juego y de lo que puede generar o de lo que genera entonces un resultado transformador es que las personas jurídicas las corporaciones no tengan ya más voto a la luz de la constitución y lo estoy diciendo como algo que se está moviendo en los Estados Unidos en este momento hoy en día hay organizaciones que están buscando lograr eso transformar el sistema desde ese punto de vista nada eso es para aplicar la creatividad en términos de cuál puede ser tu resultado transformador y si se dan cuenta cuando pensamos en el resultado transformador lo más seguro es que empezamos a ver la relevancia de los resultados pero empezamos también a conectarlo con la satisfacción que es fundamental y entonces cuando somos capaces de declarar un resultado transformador también lo que va a empezar a pasar en términos de los elementos de los juegos es que vamos a poder empezar a vislumbrar cuáles son las estrategias que necesitamos para crear espacios y contextos incluso culturas en donde sea posible la innovación en donde podamos aprender a mostrarle a la gente la relevancia de adoptar nuevas prácticas nuevos productos nuevos servicios si fuera del caso entonces el tema tiene todo que ver con el tema de la satisfacción con cómo jugar un juego que realmente te apunte a generar mayor satisfacción y a generar mayor sentido entonces con esto lo que les voy a invitar a que hagamos muy rapidito vamos a dedicarle cinco minuticos para dedicarles después los últimos 10 minutos a conversación aquí les invito a que vayamos en parejas Glossy me ayudas parejas aleatorias para que ustedes puedan conversar un poquitico de qué está siendo provocado con esta conversación qué se les despierta qué ven si hay algo nuevo si hay algo que le raya no sé qué está siendo provocado con esta conversación para ustedes y tengan una conversación chiquita de cinco minutos y nos vemos en cinco minutos acá de vuelta para que conversemos en los últimos diez minutos de esta sesión gracias Glossy bienvenidos bienvenidas de regreso aquí están eso súper buenísimo bueno bienvenidas bienvenidos por ahí vi tu comentario Manuel para que sepas que lo vi que lo pusiste lo voy a leer de todas formas cuando decía antes de irte que pusiste el juego de cambiar el modelo de liderazgo en el mundo de las organizaciones agrícolas y que cuando vea que comienzan a emerger y consolidarse nuevas formas de liderar buenísimo gracias gracias por compartirlo bueno digamos que este pedacito de aquí hasta que terminemos este rato pues uno sus 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 preguntas y sus preguntas y si quieren compartir que fue provocado pero también como para meterle este ingrediente en esa provocación y es que estarías dispuesto a poner en práctica en los próximos 8-15 días dado dado lo que dado lo que dado lo que conversamos hoy que específicamente y compartamos aquí un poquito de eso Manuel adelante hola Andrés primero que todo muchas gracias por la por la invitación excelente la la charla yo estaba conversando recién con Mónica que me quedo es que me da una perspectiva distinta para analizar el mundo que que cual habito día a día en el y y le decía y le comentaba que es como porque siento la sensación es que siento que nos vivimos por lo menos yo me vivo la vida viendo una película pero viendo una película así como con estas tecnologías de realidad virtual donde tú estás dentro de la película y lo que tú y claro y simplemente reacciono a lo que va pasando en en el voy reaccionando minuto a minuto en cambio lo que tú planteas esto de mirar esto como un sistema que tiene entidades y que tienen jugadores y que tienen actores es como estar viendo la misma película pero yo le decía es como estar en la última fila de la última butaca donde ya tú no solamente ves la película sino que ves a las otras personas que también están viendo la película y las reacciones que tienen con eso y a las personas que trabajan en el cine que van con las linteras para allá y para acá y al tipo de las cabritas entonces como es como tener una perspectiva más amplia diferente y ver que claro podéis ver la película pero también tienes la capacidad de como salirte y mirarte a ti y quién y quién estoy siendo yo en este sistema viendo la película en el fondo entonces me me agrada la propuesta y me desafía tú dices qué hacer en las próximas dos semanas me desafía a intencionadamente hacer ese ejercicio de como sacarte las gafas de estar de la realidad virtual y mirarlo como en perspectiva super gracias Manuel incluso muchas gracias gracias a ti incluso sabes qué palabra me llega cuando te escucho me llega la palabra autor ser autor ser autor ser autor es el que el que escribe la película el que la produce el director de la película ¿sabes? no el consumidor de la película porque nos podemos poner en el lugar del consumidor o nos podemos poner en el lugar del autor del que realmente está produciendo algo así que super buenísimo me encantó la imagen que trajiste gracias Manuel ¿quién más? ¿qué más? María dale gracias hablaba con María Isabel tuvimos una charla muy bonita y yo le decía que tenía las preguntas acá escritas y había quedado tan confrontada ¿sí? que o sea me siento la palabra que se me ocurrió en ese momento fue como entrampada y es entrampada en la mitad seguramente más de un juego que no entiendo cuál es que no entiendo cuál es nada más porque hablabas como de unos lugares el lugar del liderazgo el lugar del trabajo y me imaginaba unas cosas cuando tocabas la salud me imaginaba otras cosas entonces la imagen que se me ocurrió le dije recuerdo como cuando me regalaron de chiquita esos juegos que eran multijuegos ¿sí? multijuegos y multijuegos es que trae damas chinas parques de todo y trae mil fichas pero que si tú no sabes cómo se juega cada juego realmente no podrías jugar nada ¿sí? y es un poco esa sensación entonces igual yo le decía a Isabel yo creo que poder empezar a aterrizar para entender cuáles son los juegos que estoy jugando me va a tomar casi que un par de semanas luego cuando preguntas ¿qué voy a hacer en las siguientes dos semanas? pues va a ser coger todo ese multijuegos y empezar a organizar fichitas para ver cómo está el escenario o sea me pareció supremamente sugestivo y confrontador ¿sí? confrontador y gracias por ese comentario que te hiciste ya María por lo siguiente jugamos juegos dentro de los juegos esa es una de las características el tema de los multijuegos es que es muy real jugamos juegos dentro de los juegos entonces fíjate que yo puedo jugar un juego que se llama el juego de la consultoría pero dentro del juego de la consultoría tiene uno que está el juego estábamos ahorita hablando con Gloria pues nosotros somos consultores somos coaches y entonces estamos jugando un juego que se llama el juego del freelance pero también el juego de volar en solitario entonces lo único que te diría es ten cuidado de no perderte ahí o ponte tu hilito de Ariadna para que encuentres el camino de regreso trata de simplificar cuando hablamos ahorita del tema de algo que vas a practicar en las próximas dos semanas hay un principio que a mí me gusta mucho y es la complejidad es enemiga de la ejecución no 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 lo hagas complejo porque si no no vas a hacer nada simplifica enfócate en un juego tómate los próximos ocho quince días y luego si quieres toma otro pero no trates como bueno también tú sabes tus límites o tu habilidad entonces si te sientes capaz de coger varios al mismo tiempo dale pero también ese puede ser un juego personal hay veces el de como no hablamos con Gloria ahorita es como coger muchas cosas al mismo tiempo y entonces terminamos sin capacidad para hacer cosas que de todas formas nos importan mucho pero buenísimo buenísimo gracias María María Isabel y luego vamos con Mónica hola Andrés hola Isabel ¿cómo estás? bien bueno a mí me encantó también con con María y yo le decía que de repente fue como la reflexión de de que de repente tú ya tienes como tu juego armado te estás en las últimas fichas y de repente llega la vida ¿no? o sea como el rompecabezas que de repente te desbarata todo y tienes que volver a a o armar o crear un nuevo juego y y le contaba o sea también dentro de esta de esta reflexión era que ubico que estoy en un punto donde el juego donde no sé cómo se llama el juego entonces el tema es estos ocho días es como ver el juego y ahorita que estás diciendo esto de la complejidad me parece que es como probablemente ver el juego completo como de mi vida o sea dentro del cual hay diferentes juegos con los diferentes roles que existen y que y identificar este este momento en el que estoy que le decía puede ser que estoy estática o puede ser que estoy paralizada o puede ser que estoy esperando el impulso o puede ser que soy soy el juego de la víctima o entonces todo parece igual pero no es igual no entonces creo que el hecho de distinguir exactamente el nombre del juego este me parece súper valioso porque a veces se parece pero no es no oye pero si tú hicieras el ejercicio gracias madrid primero que todo si tú hicieras el ejercicio de montarte en un avión y subir o en un helicóptero más fácil para que subas vertical y te subes así como a unos diez mil pies de altura unos tres mil metros de altura así bien alto y miras para abajo y abajo está el juego que estás jugando y qué palabra asocias con ese juego que ves allá abajo escondida es que ahorita ahorita que subí ya sabes de repente me agobió tanto o sea me imaginé en Game of Thrones me imaginé ya sabes todo todo el territorio me abrumó y dije la cueva me metí en la cueva entonces ahorita y sí y sí y sí me siento que estoy así como asomada escondida bueno no escondida como asomada dentro de la cueva a ver qué juego juego claro pero el juego que estás jugando ahoritica de la cueva y de la abrumación es es una emoción que nos muestra que tenemos muchas cosas que quisiéramos hacer pero son tantas que no creemos que podamos hacerlas todas sí entonces va otra vez al comentario de simplifica ok no quieras comerte todo el elefante de un solo mordisco no ahora pégale un mordisco a algo enfócate en algo y pruébalo pruébalo nuevamente 8 o 15 días prueba hacer solamente una cosa lograr algo en los próximos 8 o 15 días de eso que viste de todo eso que viste allá arriba coge una sola cosa y evita todo lo demás sal a por eso y sal ¿sabes por qué? o o sal ¿a qué? a coger la fruta más bajita la que esté más bajita esa los gringos le llaman el low hanging fruit cógete esa y quédate con esa y ya y luego cuando ya te hayas comido esa coge la siguiente me encanta muchas gracias buenísimo Marisol qué bueno gracias a ti Mónica Mauro gracias por tu mensaje Mónica te veo con la mano levantada pero no sé si fue que se te congeló la llamada de pronto pareciera ser que sí ok Clara Clara Estela bueno no estoy muy segura de que de que esto sea lo que lo que habría que hacer pero cuando preguntabas qué estaría dispuesta a hacer venía a mi mente las las posibles prácticas que nos enumeraste y lo quiero relacionar con el tema de la de la cicla que no me dejaba montarla por el cambio que hizo y yo quisiera ponerme a descubrir cuál fue el cambio real porque a veces uno ve que cambian cosas y quiere ajustarlo todo o volverlo a como estaba antes pero de pronto hay que aprender a detectar cuál es el cambio que vale la pena dejar que quede cambiado y cuáles otros no hay que hacerles caso creo yo no eso es como la idea que se me está pasando por la cabeza y ahí de pronto para explorar es cuál es la resistencia porque fíjate que y eso es eso es muy bonito el ejemplo de la bicicleta de ese video ese video es muy potente para muchas cosas pero utilicémoslo para esto a ver si si de pronto funciona y es la dificultad de montar la nueva la nueva bicicleta la que tiene el piñón y que hace que todo sea como al contrario es que la manera en que estamos organizados nuestro sistema nuestro cuerpo está organizado se resiste a una nueva manera por eso es que fíjate que Dustin que es el señor se demora ocho meses en aprender pero su hijo solamente se demora dos semanas porque la resistencia en su hijo es mucho menor que la de él como adulto entonces solamente como un espacio para explorar Clara es a que a que de pronto te estás resistiendo a que le eches una miradita en estos próximos días si eso es útil más o menos perfecto gracias buenísimo Edson Edson me gusta mucho me gusta Nikola Tesla más como ok hablamos de la mirada de los juegos juegos para mí es ludicidad no una una leviandad de hacer pienso que esa secuencia de la secuencia de propósito objetivo entidad reglas estrategia y hogar ese puede ser de forma lúdica simples rápidas y no querer aprofundar hacer algo grandioso perfecto no pienso que es un proceso de la práctica haciendo algo simples repetitivo de una forma de no complejidad entonces pienso eso que la práctica hay práctica muy profunda de mucho tiempo pero pienso que la práctica como si hablamos de innovación MVP mínimo viable product como hacer un sprint hacer ese para mí el juego cuando hay placer muy simples no hay no no tienen que hacer un curso para hacer ese juego entonces eso pienso con relación la práctica gracias gracias a ti Edson recordemos que aquí estamos utilizando los juegos como metáfora y y por eso lo que estamos diciendo es claro en los juegos en la vida real pues normalmente lo que estamos buscando es esa lúdica pero al mismo tiempo aquí lo que estamos viendo es el juego como metáfora nos revela los patrones esas esas estructuras de acción que son recurrentes de las que normalmente no somos conscientes muchas veces y que están produciendo cierto tipo de resultados no solamente en nosotros como individuos sino en nuestra interacción con otros pero también en los sistemas de los que hacemos parte así que aquí lo que queremos es efectivamente poder mirar y decir oiga cómo podemos jugar juegos que sean más livianos también porque hay veces parte del juego es que hacemos serio y pesado lo que no tendría que ser serio y pesado y cómo es que podemos realmente movernos a la posibilidad lo voy a decir de esta manera yo con qué quisiera yo que ustedes se quedaran de esta charla yo quisiera que ustedes se quedaran con una invitación y es con la invitación de continuar haciendo conciencia de cuáles son los juegos que nuevamente utilizando la metáfora de cuáles son los juegos que ustedes están jugando que podrían ustedes mejorar para generar mayor valor mayor sentido mayor satisfacción en sus vidas esa es la invitación y eso es distinto para cada uno de nosotros Manuel me encantó porque lo puso en el tema de las empresas agrícolas yo estoy muy metido en el juego en lo que tiene que ver con el juego de la transformación viendo la transformación como un juego como generar más impacto mejores resultados en el tema de la transformación pero cada uno de ustedes cada uno de ustedes en el juego que sea muy bien algo dale Mónica si perdón hace un ratito me tuve que desconectar tantito me gustaron muchas cosas pero una que me llamó particularmente la atención es que generalmente no percibimos el cambio progresivo que vamos teniendo en nuestra vida generalmente cuando hablamos de cambio es cuando algo nos saca de balance súbito ¿no? y decía una de las compañeras ¿no? se me deshace el rompecabezas de repente y tengo que volverlo a armar y estas preguntas de qué juego estás jugando y de sentir y detectar realmente qué me está funcionando o qué no me parece padre porque no necesitamos esperar a que llegue algo que nos saque de balance para pensar si estamos al 100 si pudiéramos jugar de otra forma si realmente así es como teníamos planeado jugar o si lo pudiéramos cambiar por otra cosa es decir las reflexiones no esperemos hasta que algo nos golpee en la cara como para tratar de ver qué otras cosas podemos hacer en el juego no super mil gracias y adicionalmente no solamente no esperemos que algo nos golpee en la cara saben que no esperemos tampoco o no o no creamos que es que tenemos que cambiarlo todo ahí hay diferentes elementos cierto propósito objetivo reglas entidades etcétera no tenemos que cambiarlo todo hay veces de pronto justamente hay veces lo que cambia el juego es por ejemplo decirle será que estos son los jugadores y solamente con que nos metamos ahí y cambiemos los jugadores de pronto ya eso cambia toda la dinámica del juego y lo vuelve un juego satisfactorio o de pronto es un tema de necesitamos cambiar una regla cuál es la regla que si la cambio va a hacer que el cambio se vuelva un juego disfrutable liviano como decía Edson eso bien estamos 10 minutos pasados de la hora gracias a ustedes por quedarse disculpas por tomarnos más de su tiempo gracias a ustedes les mando un abrazo y bueno nada no sobra decirles esto es una invitación a seguir en esta conversación para toda la vida esto no se acaba nunca esto es una forma de mirar nuestra vida no se acaba nunca pero también para mirar nuestro liderazgo liderazgo que espero ver varias de sus caras en nuestro próximo programa de coaching y consultoría generativa o en algunos otros de los espacios que estamos ofreciendo porque de hecho yo creo que eso es parte de lo que cambia el juego así como cambió el juego y ha cambiado el juego para mí en muchas cosas así que gracias un abrazo para todas para todos eso y juguemos dice Marisal gracias super gracias gracias a todos gracias bye chao 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 chao